La identidad latinoamericana es múltiple por sí misma. Ella es muy diversa y eso es lo rico y lo lindo yo creo que de la cultura latinoamericana. La identidad latinoamericana es un enorme crisol, el fusionar por épocas históricas por supuesto, primero el mestizaje entre el español y el indígena, en algunos casos como Brasil y en otros pedacitos los portugueses, donde también se mezcla, cuando menos en nuestro territorio, el indígena local que logra su vivir con el nuevo habitante, que aunque ellos hablan inglés se mezclan con música, hacen música que se llama bayú y que es raíz totalmente mexicana en este caso, en 1800. Y en general, cada corriente migratoria, por la causa que haya sido, aporta sus granitos de sal a la música. La llegada de los españoles definitivamente marcó una diferencia, el mestizaje no solamente de los españoles, los chinos en el Perú, de repente por esta zona, si no me equivoco, los italianos. Entonces, al final nuestra cultura tradicional, aquella con la que empezamos, se fue mestizando cada vez más y ahora pues tenemos un bagaje de culturas mestizas. Y si ve la relación que había entre los puertos de Veracruz con Venezuela, el puerto de Cumaná, los seis, el Joropo, si uno también analiza un poquito el fenómeno del bambuco, del pasillo, de la zamba cueca, del zamba landó, y lo relaciona con la cueca, la zamba nuestra latinoamericana, se va a dar cuenta que tenemos la misma identidad, la misma herencia en común. Somos como un gran idioma con distintos acentos. Esa es nuestra identidad musical. En la época de lo que hubiera traído la conquista de España y de lo que incluso ya desde Arabia venía a España, esas culturas llegaron a nosotros, pero también los pueblos indígenas aportaron con la maraca y los pueblos negroides aportaron con el tambor lo que representaría, lo que es lo que se formó en esta América de cantos, de canciones hermosas, de boleros, de canciones que van identificando las costumbres de los pueblos, todo eso viene desde una época muy remota y es herencia de nuestros antepasados. Una cosa es lo popular, que se describe como lo que se conoce, o la música que es de arraigo tradicional, que es la que tiene más de 100 años en el folclor popular de los países. De hecho hay música que los compositores después que cumplen 100 años de su música pasa a ser folclor, justamente por eso, porque es una música ya que queda de arraigo. El rock es popular y el pop es popular y la música clásica es popular por eso mismo, porque la gente lo conoce. Es decir, a veces los términos no los utilizamos tan bien y las músicas tradicionales, también el folclor, como se utiliza en Colombia, no es un término tan claro para nosotros. Nosotros utilizamos más como músicas tradicionales de la región andina colombiana, digamos, que es la que hago yo específicamente. Lo popular, lo que la gente, digamos, el lugar donde la gente se reconoce, es lo que forma parte de su día a día. Las músicas que prefieren a la hora de, o que se prefiere a la hora de expresarse o de bailar. Lo que pasa es que hay músicas que se mantienen en ese estado folclórico, por decirlo, y que no llegan a tener una masividad. Que claramente tiene que ver con los medios de difusión y con un mercado que se impone en la música de un tiempo a esta parte. Los medios de comunicación masivos publicitan una serie de músicas con la etiqueta de popular, ¿cierto? Que se distancia bastante a nuestra música, a la música de nuestras regiones. Tiene una paradoja, porque la disciplina folclórica, científica, como una disciplina antropológica, estudia hechos culturales que no tienen nada que ver con lo académico, sino que pasa por otro lado, pasa por esa transmisión oral, por lo que el pueblo va transmitiendo de padres a hijos, anclado en las tradiciones de los pueblos, con esa mirada dinámica, con esa mirada hacia la herencia cultural, pero con un sentido también de transmisión, ¿no? Creemos que lo popular está anclado en la idiosincrasia de los pueblos, que muchas veces van en contra de las hegemonías culturales, a veces las grandes multinacionales que tienen una fuerte vinculación con el patrimonio cultural que se transmite, ¿no? O sea, los hechos discográficos. Gracias. 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 Gracias.